...que tiene que tener mucho cuidado, se les van en un segundo. Han pasado casi tres años desde que las autoridades mexicanas se llevaron al abogado Juan Collado a sus instalaciones. El día de hoy se dio a conocer una enorme preocupación por el estado de salud del esposo de la actriz Yadira Carrillo. Antes de su ingreso a visitar a su esposo, la protagonista de grandes telenovelas afirmó que el estado de salud de Juan Collado es preocupante. Mientras la prensa estaba cuestionando a Yadira acerca de su situación. Respecto a la salud de su marido, ella únicamente alcanzó a decir... ¿Cómo está Juan de salud? Delicado, delicado, delicado de salud, delicado. En días pasados, el abogado de Juan Collado le declaró a Univisión que su cliente anímicamente estaba bien, pero que su salud efectivamente estaba muy delicada. Aunque el abogado de Juan Collado no especificó qué es lo que él tiene. Se dijo que las condiciones médicas de las instalaciones de las autoridades no eran las adecuadas. Para poder atenderlo de la mejor manera. Entonces ya no sabes ni qué ponerte ni cómo para entrar con los colores que tienes que entrar. El licenciado Mauricio Flores en ese momento le dijo a la prensa lo siguiente. De salud está algo delicado por obvias razones. Aunque es bien atendido, no son las mismas condiciones que en el exterior. Anímicamente está bien, está tranquilo. Está convencido de que estamos en el camino correcto. Durante su visita a las instalaciones de las autoridades, la prensa también le cuestionó a Yadira Carrillo si Luciano, el hijo de Juan, y Leti Calderón en algún momento le ha manifestado su deseo de vivir solo. Sobre esto Yadira mencionó. Siempre habla con el diario, sí, claro. Acerca de la situación legal del abogado Juan Collado a finales del año pasado, trascendió que Juan podría recuperar su libertad en muy poco tiempo. Esto gracias a un recurso legal que establece que la Fiscalía podría desistir de ejercer acciones legales en contra de una persona, bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado. La Fiscalía General de la República podría autorizarle a Juan Collado y a sus abogados a hacer uso de esta medida a cambio de proporcionar información importante sobre algunos políticos que han estado involucrados, en algunos casos no muy legales. Prácticamente las autoridades están mencionando que Juan Collado tiene la oportunidad de ser algo así como un testigo protegido. Él obtiene su libertad a cambio de dar información, algo que sí podría beneficiarle bastante, pero de igual manera le podría hacer mucho mal. Unas personas podrían entrar a las instalaciones de las autoridades, en lugar de que él se quede. Pero de igual manera en el exterior hay muchas cosas que le pueden hacer mal, como cereza del pastel a pesar de que últimamente había recibido buenas noticias. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que el abogado César Omar González interpuso una querella legal en contra de Juan Collado. Por si fuera poco también señalan a sus dos hijos y a dos hermanos de no decirle la verdad al Ministerio Público, para hacer responsables a un grupo de litigantes. Hasta este momento se desconoce más información al respecto, y es que Leticia Calderón tampoco ha mencionado absolutamente nada. Probablemente en los próximos días Yadira Carrillo nos diga algo más a través de redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.